En ese tema, sí, efectivamente, en estos primeros 20 días hubo un piquito. La verdad es que debe de ser así, es un pico que si bien no cambia la tendencia, tenemos una tendencia, se los decía ahorita, de cerca de 13 meses que venimos a la baja, la tendencia a los homicidios viene a la baja, eso ha permitido que el Chihuahua Estado se mantenga en una tendencia también constante y ligeramente a la baja. Eso es importante, ¿por qué? Porque Chihuahua Capital está aportando mucho a eso, gracias a ese desfase tan radical que tuvo en cuanto a ir bajando la incidencia delictiva, no fue de la noche a la mañana, no fue flor de un solo día, hoy tuvimos ese pico, sin embargo, estamos trabajando ya los tres niveles de gobierno, estamos trabajando para contener ese pico de violencia y poder detectar la célula que está operando y que está realizando estos homicidios, poderlos detener y continuar con nuestra tendencia.